Hola a todos, mi nombre es Ricardo Lara de EstudioRl.cl y hoy para continuar con esta serie sobre técnicas de producción musical quiero mostrarles un poco sobre mi proceso para grabar bajo eléctrico pero esta vez en un entorno físico a través de un amplificador en una sala de grabación Estoy ocupando para esta ocasión dos micrófonos el primero es el Stam Audio SA87, micrófono de condensador de diafragma grande el cual está puesto de manera cardioide y el de abajo es el Chur Beta 52 que es un micrófono legendario para grabar instrumentos de frecuencia baja como lo son el bajo o el bombo ambos micrófonos están puestos direccionados hacia el centro del cono para esta oportunidad estoy ocupando este cabezal que es mi cabezal Marshall de 50W que es un cabezal de guitarra pero lo estoy ocupando únicamente para alimentar el gabinete para darle potencia al amplificador para generar el tono de mi bajo estoy ocupando lo que ya creé previamente de forma digital que es esta mezcla entre mi preset de bajo del 11 rack que era el Crunchy Pace y la distorsión con el Sense Amp eso es lo que va a salir por acá por el amplificador y lo voy a volver a grabar con los micrófonos entonces los invito a que veamos cuál es el resultado entonces estamos ahora en la pantalla de Pro Tools ya preparé acá estas dos pistas nuevas que son las que están acá con el modo de rec que son básicamente los dos micrófonos y le voy a dar a grabar y le voy a dar a grabar entonces ya tengo ahora mis cuatro señales de bajo olvido decirles que para poder salir para poder amplificar mi señal de bajo mis señales directas lo que hice fue enviar a un bus auxiliar llegar al bus y del bus salir por otra salida de mi interfaz que no es la salida principal a la que escucho por los parlantes y esto es lo que está llegando directamente hacia mi cabezal de bajo para que suene a través del amplificador a través del gabinete digamos entonces lo que ahora voy a hacer va a ser cambiar mi modo solo voy a cambiar a cruzar y vamos a ir escuchando una por una las señales del bajo y Gracias por ver el video. 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 Y vayan siempre probando una y otra opción. Esta, como les decía recién, es una opción. Hay muchas más opciones, pero yo les quería comentar, yo les quería compartir las que estoy utilizando hoy en día. Eso es todo por hoy. Los invito como siempre a que visiten mis redes sociales que son EstudioRL, producción musical en Facebook y EstudioRL.cl, la página web, donde voy a estar posteando el material, los vlogs y los videos. Nos vemos en la próxima y que tengan un buen día.